es el momento de unir nuestro corazón en pro de nuestro departamento. Luis Emilio Tomar Bello, candidato a la gobernación por el partido Centro Democrático, te invita a la caminata por la esperanza. Este viernes dieciocho de octubre a partir de las cinco de la tarde, punto de encuentro, Colegio Simón Bolívar. Te esperamos, es el momento de gritar libertad. Y la empresa de energía de Arauca Enelar hizo un llamado a los habitantes de los tres municipios que se quedarán sin energía para que activen sus planes de contingencia con sus plantas. El servicio se restablecería sobre las seis de la tarde. La empresa de energía de Arauca Enelar también confirmó la suspensión del servicio de energía para el viernes dieciocho de octubre por parte de ISA Intercolombia. También hizo un llamado a la comunidad activar sus planes de contingencia. La empresa de ISA nos acaba de informar que se hace necesario realizar una desconexión de emergencia de la línea de doscientos treinta kilovoltios que atiende el departamento de Arauca, pero es en el tramo entre Vanadía y Caño Limón. Esto implica que la línea atenderá Vanadía durante el día, sin embargo, se va a ver comprometido el tema de las maniobras en Vanadía que afectará a los tres municipios del Piedemonte, como son Saravena, Fortulitame, adicionalmente Puerto Rondón lo va a sentir en el sentido de que a las siete y cuarenta y cinco de la mañana del día viernes, iniciarán las maniobras hasta las ocho y quince e iniciarán los trabajos ya a nivel de la subestación, perdón, de la subestación, de la línea de interconexión entre Caño Limón y Vanadía. Manuel Rincón, director de la zona centro de la empresa de energía de Arauca, Nelar, dijo que ISA Intercolombia le comunicó que necesitan reforzar algunos conductores de la energía. Lo que nos ha explicado ISA es que ellos requieren intervenir conductores que deben ser reforzados para evitar una falla en la línea, es un conductor que denominamos el cable de guarda y el refuerzo de un conductor de fase para mejorar la confiabilidad de la línea y evitar alguna salida no programada. El tramo de línea, como les decía, entre Vanadía y Caño Limón, solo afectará las cargas conectadas a la subestación Caño Limón, que estas cargas son los circuitos de Arauca y Arauquita. Al salir el circuito de Arauquita también se ve afectado la línea que atiende Panamá de Arauca y la línea que atiende Cravo Norte. El funcionario le hizo un llamado a la comunidad para que activen sus planes de contingencia durante mañana. Hacemos un llamado a nuestros usuarios para que tomen las medidas preventivas y activen sus planes de contingencia, dado que es una situación requerida por la empresa que realiza el transporte de energía y que entendemos que la prioridad se debe dar, dado que el riesgo es importante según la evaluación que ellos han hecho. Los municipios de Arauca y Arauquita y Cravo Norte permanecerán sin el servicio de energía durante todo el día. Está confirmado que de acuerdo con la condición del trabajo quedarían por fuera de servicio Arauca, Arauquita y Cravo Norte. Además, las cargas que se atienden desde la línea Arauquita, como son la subestación de Panamá, la subestación de La Pesquera, la subestación de La Esmeralda y sus zonas de influencia, son las que quedarían por fuera. El restablecimiento del servicio de energía de estos tres municipios se hará sobre las 5 de la tarde del viernes 18. El restablecimiento de energía se hará de acuerdo con la programación. ellos inician maniobras de restablecimiento a las 4 y 30 de la tarde, con finalización a las 5 de la tarde para la línea de ISA. Y además de este horario, se debe considerar una tolerancia de una hora más para las maniobras que internamente debe hacer la empresa de energía para normalizar las cargas de los municipios afectados, Arauca, Arauquita y Cravo Norte. Esperemos que las condiciones del clima no afecten la programación y que se realicen los trabajos dentro de lo estimado. La comunidad de Arauca, Arauquita y Cravo Norte tendrán que desempolvar las plantas eléctricas durante todo el día. La comunidad de Arauca, Arauquita y Cravo Norte.